¡Aplausos! 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 Sigo persiguiendo un morirnos En fin mi camino y mis sueños En fin no me dejan lugar Cuando lastimen el racaso Engancho a mi destino Con fuerza, seguridad y pensión Y hoy tal vez Pasaré por los montes Tenedé Quizás al imaginar Por un momento A alguien habla Aún queda mucho por hablar ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! No me paro en el campo, ahorita no es el mundo, está borrando. Con cumplir la brisa, con los abrazos y manos, y recordar que en la sonrisa se vuelve a desarmar. ¡Gracias! ¡Gracias! Con cumplir la brisa, con los abrazos y manos, y recordar que en la sonrisa se vuelve a desarmar. ¡Gracias! Con cumplir la brisa, con los abrazos y manos, y recordar que en la sonrisa se vuelve a desarmar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!